Hola que tal, observando las heces de nuestros canarios, la caca de nuestros canarios, nos vamos a limpiar las banderas de los experimentos, si observamos las heces que hecha nuestros canarios, podemos averiguar si tienen algún problema de enfermedad, por ejemplo, las heces demasiado blancas son diarrea, tienen un problema digestivo, si son amarillas, perdón, si son blancas es desnutrición, si son blancas con pintas amarillas es que tienen un problema de hígado grave, si son demasiado rojizas seguramente sea un problema de pigmentación del factor rojo, deberíamos de bajar la pigmentación para no hacerle daño al pájaro, si son demasiado ocultadas, puede ser que en la época de cría, las hembras cuando ponen los huevos, la caca, las heces son demasiado ocultadas, pero si no es en la época de cría es que le estamos demetiendo demasiadas fibras a la alimentación de nuestros canarios, si son muy negras, que tienen un problema o tienen una hemorragia interna, tienen un problema de hígado grave, ¿de acuerdo? Si son verdecita con pintas blancas, desnutrición, ¿vale? Si son demasiado verdes, verdes, demasiado verdecillas, así como también tirando un marroncito, puede ser deshidratación en los canarios. Entonces, observando las heces de nuestros canarios, cada vez que limpiamos las bandejas de los incrementos, podemos averiguar mucho sobre la salud de nuestros canarios, ¿de acuerdo? Ya sabéis, demasiado blandas que tienen diarrea, si son demasiado evultadas, mucha fibra en la alimentación por causa de la época de cría, si son blancas, es casi todas, orinas, es un problema de alimentación, si son blancas con pintitas amarillas, es que tienen un problema de hígado, un problema hepático, si son muy rojizas, es porque le estamos echando demasiada pigmentación a lo que es el factor rojo, al canario del factor rojo, pide lo que vamos a decirlo, si son negras, muy negras, es que tienen un problema de hígado, un problema hepático, o sea, tienen una hemorragia interna, ese pájaro sería muy grave, ¿de acuerdo? Si son verdecillas, así, tirando marrón, es deshidratación, este pájaro sería deshidratado, normalmente las heces de nuestros canarios son como un churrito, así, con un colorcito verde clarito y al final un puntito blanco, una laminita blanca, ¿vale? Así como una especie de una serpiente, o bien con un poco que cae, ¿vale? Eso sería una vez las heces de nuestros canarios normales, si vemos que tiene algún factor como la que yo he dicho antes, las heces ocultadas, cambia el color, huelen mucho, entonces las heces de nuestros canarios son inoloras, no deberían oler, si huelen es que hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces yo aconsejo que cada vez que limpiamos la pantalla de los excrementos de nuestros canarios, observemos las heces de nuestros canarios y ahí podemos averiguar mucho sobre la salud de nuestros canarios, ¿de acuerdo? Espero os sirva la ayuda, consciente de un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.